El Cabildo ha instalado contenedores de reciclaje como este ubicado en el Colegio de la Lomada en San Sebastián en todos los centros escolares de la isla. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de la puesta en marcha del servicio de recogida selectiva en La Gomera. Es inminente la puesta en marcha de la recogida selectiva insular en toda la isla. Hemos querido que también los colegios participen en la recogida selectiva. En este caso estamos instalando ahora en principio primero en San Sebastián y en Valle del Rey, que es donde ya se está haciendo la recogida selectiva, y luego en el resto de los municipios, en el resto de los colegios, con el fin de poder empezar a concienciar, en este caso empezando con los jóvenes, pues se van a hacer campañas de concienciación a toda la población de la isla y especialmente a los jóvenes, que como sabemos luego van a ser los que van a concienciar a nosotros mayores por nuestras experiencias. Estamos instalando una serie de papeleras de tres fracciones, de papel y cartón, envase y otros residuos, que va a dar un impulso, se quiere, desde los centros escolares, colegios e institutos, para concienciar y que la gente colabore, la población colabore en la recogida selectiva a nivel insular, a nivel general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!